El gobierno a través del IFAI está logrando consolidar la actividad apícola en misiones con la organización y capacitación de los productores para mejorar la economía formal y la venta a gran escala. La capacitación en producción de propóleos y los subproductos para usos médicos permitirán mejorar los métodos y la obtención de los derivados de la miel para usos terapéuticos. Estamos agregando un producto y también, por supuesto, hay una posibilidad de mayor ingreso. Se pueden hacer las dos cosas sin problema, digamos. Y también el productor puede hacer uso médico de esto, tanto para él como para la gente con la que venda el producto y lo consuma. En misiones existen grandes parques provinciales y reservas naturales que son aprovechados para la colocación de colmenas y así obtener un producto característico de la zona con el valor agregado correspondiente. Dentro de los marcos de reservas y parques provinciales, para que los productores que están en forma de producción límite con esos lugares puedan obtener una miel y que a su vez ese parque le dé un sello diferencial, digamos, de un plus en el valor y también un plus, digamos, en la caracterización de esa miel. Lo que caracteriza la misión es que es con floración nativa, que es muy poco y que lo hace diferente con respecto a otras mieles, digamos, de campo que requiere de la implantación de determinadas especies florales para poder cultivarlo. La producción de miel requiere conocimientos no solo sobre cosecha, almacenaje y calidad, también sobre las propiedades nutricionales y de usos médicos, como la obtención de propóleos para la elaboración de ungüentos, pastillas, cremas curativas y otros derivados. Que le den un valor agregado a la apicultura y sobre todo, que no solamente el productor tiene que extraer miel y vender miel y acopiar y vender miel, ¿no? Incentivarlo para que en este curso van a ver cómo vamos a hacer la parte teórica y detallar, cómo van a ser los primeros preparados de propóleos para que lo empiecen a implementar a nivel familiar.